...de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el carne de salvación y te damos gracias porque me haces digno de servirte en tu presencia. Y de la sangre de Trífapa, Juan Pablo II, por nuestro bispo José y todos los pastores, te cuidas de tu pueblo y llévalos a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Amén. 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 Daño, daño, daño Bendito, al glorioso nombre del Señor, mi amor a Dios, mi amor a Dios, 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 Dios. Bendito, al glorioso nombre del Señor, mi amor a Dios, 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 ¡Gracias! 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 que nos has alimentado con el sacramento de tu amor concedo y siempre en tu amistad agradecer continuamente tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes hermanos hemos escuchado la palabra de Dios hemos acompañado a nuestros jóvenes en su acción de gracias hemos recibido la Eucaristía vayamos en paz a vivir como Cristo nos pide oremos por el sínodo Padre, tu hijo muy amado Jesucristo es el camino concedo la gracia y con los frutos dándonos el espíritu de comunión para que seamos uno y el mundo crea el espíritu de misión que nos impulse a ser testigos del Señor resucitaron en vida sobre nuestra iglesia de Tocuagua la luz y poder de tu espíritu para que la preparación y realización de nuestro Sino encontremos respuestas pastorales y la jugada se practica te lo pedimos Padre de todos por nuestra Padre María de Guadalupe estrela de la organización peregrina de la fe y por el amor que nos tiene en su Hijo camino, verdad y vida Jesucristo nuestro Señor Amén Beato Pérez, un maldonado patrono de nuestro Sino Buenas tardes Buenas tardes ¡Vamos! 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 ¿Cuántas, señorita? Nada más una carita. ¿Salí con nosotros? ¿Señorita o no se llama? Con la cual es un disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Una a la izquierda, ¡ya! Atención de los brazos a los dos lados, ¡ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Atención! ¡Ya! ¡Ya! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Fuera! Acompañarse, Víctor Arropeo Lutana, la que pido un fuerte aplauso. ¡Al alumno! ¡Skaime Chaconavilla! ¡Y puedo acompañarse! Lutero Chaconavilla, para decir un fuerte aplauso. Posteriormente, viene el alumno Jaime Canillo Hernández Acompañante, Juan María Naranjo de Sánchez 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!